¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Día, viernes, noticias tech de la semana. ¡Vamos con el video! Primera noticia y es Motorola que acaba de presentar el Moto G Play 2023. Este dispositivo va a estar disponible en el mes de enero. Hablamos ya del 12 de enero de este 2023. Su precio va a ser de 169,99. Es un dispositivo de gama baja. Vamos a ver de qué va a venir con un cuerpo de plástico. Android 12, una pantalla de 6.5 pulgadas IPS LCD. Resolución 1600 x 720 con 269 ppi y una tasa de refresco de 90 Hz. El procesador es el MediaTek Helio G37. 3 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria interna expandible hasta 512 GB por medio de una tarjeta micro SD. Cámara, tenemos la principal de 16 megapíxeles. Vamos a tener macro de 2 megapíxeles. Y para una de 2 megapíxeles para el efecto de profundidad. Una cámara frontal de 5 megapíxeles. Vamos a contar con un sensor de huella dactilar. Conectividad Wi-Fi Bluetooth 5.0. Vamos a tener LTE. Contamos con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 10 watts. Como digo, este dispositivo es de gama baja y su precio considero es razonable de 169.99. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo comprarían? Ya saben, déjenmelo en los comentarios. Segunda noticia y es Apple que acaba ya de soltar lo que es el sistema operativo iOS 16.2. También iPadOS 16.2 y TVOS 16.2. En ella vamos a poder descargar una nueva aplicación que es Freeform Collaboration App. En Freeform ustedes prácticamente lo que van a tener es una plantilla en blanco en donde, como digo, la creatividad la van a poder explotar al máximo. Van a poder agregar fotos, videos, cambiar de tamaño. Van a poder agregar objetos. Van a poder agregar texto. En fin, y van a poder utilizar también el Apple Pencil. Y lo mejor de todo es que lo que ustedes hagan en su dispositivo, ya sea la Mac o ya sea el iPad o también el iPhone, automáticamente ustedes van a poder continuar en otro dispositivo. Además, en tiempo real lo que ustedes modifican en uno van a poderlo visualizar en el otro dispositivo. Así que está bien interesante esta aplicación. Lo otro en iOS 16.2 o iPadOS 16.2 o TVOS 16.2 es que ahora en el servicio de Apple Music ustedes van a tener Apple Music Sync. Actualmente ustedes pueden visualizar la letra de la canción al momento de escucharla para poder cantar si gustan. Pero ahora vamos a poder reducir la voz del cantante al mínimo para poder prácticamente tener el sonido de la música en sí y poder realizar un karaoke. Esto ustedes van a poderlo manipular, o sea subir el volumen, bajar el volumen de la voz, como ustedes quieran. Pero en sí prácticamente como digo es tener tu karaoke en casa. Si ustedes tienen un Apple TV lo van a poder realizar. Si tienen el iPhone o si tienen el iPad lo van a poder también utilizar este nuevo servicio que lo van a encontrar en Apple Music. Así que ya saben, repito, si ustedes tienen estos dispositivos descarguen el nuevo sistema operativo iOS 16.2, TVOS 16.2 o iPadOS 16.2. Tercera noticia y es Twitter que aparentemente Elon Musk ha decidido no pagar el alquiler de las oficinas que tienen en San Francisco o a nivel global. Por lo que he estado leyendo, esto es una información que viene del New York Times. Y no solamente ha decidido no pagar el alquiler de las oficinas, sino que las personas que fueron despedidas y que se les había ofrecido tres meses de sueldo. Lamentablemente esos tres meses de sueldo no han sido pagados y eso es lo que como digo el New York Times está informando. Según las personas que han sido despedidas y que hasta la fecha no han recibido los pagos que Elon Musk había prometido para aquellas personas que habían sido despedidas. Entonces vamos a ver qué pasa, pero considero que esta ha sido la peor adquisición que este personaje Elon Musk ha podido realizar en su vida. Le está trayendo canas verdes, fuera de que como digo las cosas económicamente hablando en Twitter no les está yendo muy bien. Xiaomi nos presenta el nuevo Xiaomi 13 y el 13 Pro. Vamos a hablar del Xiaomi 13 Pro porque la verdad que se ve espectacular. Este dispositivo va a venir con una pantalla de 6.73 pulgadas, va a ser una pantalla con tecnología OLED, resolución 1440 x 3200, 120 Hz de frecuencia de actualización, soporte de HDR10 Plus, 1900 nits de pico como brillantez. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Vamos a tener memoria RAM de 12 GB, tenemos memoria interna de 128 y podemos llegar hasta 512 GB de memoria interna no expandible. Cámara, vamos a tener tres sensores en la parte posterior, 50 megapíxeles con una apertura f1.9 principal, ultra gran angular de 50 megapíxeles con una apertura f2.2. El sensor principal va a tener estabilizador de imagen óptico, dual pixel. Vamos a contar también con teleforo de 50 megapíxeles, apertura f2.0, estabilizador de imagen óptico, 3.2 x optical zoom y es un sensor optimizado por Leica. Tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles, tenemos un sensor de huella dactilar en pantalla, vamos a poder también desbloquear el equipo por medio del reconocimiento facial. Vamos a contar con conectividad Wi-Fi Safe, Bluetooth 5.3, vamos a contar con 5G LTE. Tenemos certificación IP68, batería 4820 mAh, carga rápida o soporte de carga rápida de 120 watts, carga inalámbrica de 50 watts. Sistema operativo es MIUI 14 basado en Android 13 y va a tener un valor de 716 dólares. Este dispositivo va a llegar primero a la China, aparentemente ya va a estar disponible, pero se espera de que esté disponible en el primer trimestre del 2023 a nivel global. Quinta y última noticia y esto es algo que Apple nunca ha hecho y que aparentemente lo va a hacer con iOS 17. Y bueno, se espera de que ahora aplicaciones puedan ser descargadas de manera directa, o sea, que no lo hagan directamente desde la tienda de aplicación, sino que por terceras aplicaciones o terceras compañías. Esto, según la información, estaría lógicamente haciendo de que estas terceras compañías no paguen el 30% por estar en la App Store o ser descargadas directamente por la App Store. Pero según también la información, esto tendría que ser aprobado, o estas aplicaciones que se van a poder descargar directamente a tu dispositivo móvil con iOS, tienen que pasar por un filtro de Apple para que estén seguros de que la aplicación no tenga ningún tipo de problemas que pueda causarle al usuario. Y según lo que he estado leyendo, esta aprobación tal vez tendría un costo y en vez de pagar el 30%, pues puede ser un porcentaje menor. Pero en fin, o sea, esto es algo, como digo, que Apple nunca lo ha hecho y aparentemente estaría disponible en iOS 17, que ya lo veremos en la presentación del iPhone 15. No sé qué dicen ustedes, yo personalmente prefiero descargar la aplicación directamente en la App Store, me siento mucho más tranquilo y más seguro. Pero habría que ver si es que la gran mayoría de usuarios estarían dispuestos a descargarla de manera directa al celular. No sé qué opinan ustedes, ya saben, me encantaría leer los comentarios. Y este sería el videíto de El Día Viernes, esperemos de que este domingo gane Argentina. Yo ahora soy Argentina para este fin de semana, este domingo en el Mundial de Qatar 2022. Ya saben, si les ha gustado este videíto, no se olviden de Elito Barrilla, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video que tenga un excelente fin de semana. Y que gane Argentina. ¡Chao!